Hola a todos y todas. Soy Enrique Galván, director de Plena Inclusión España, y me gustaría lanzar un mensaje. Un mensaje en primer lugar de agradecimiento. Agradecimiento a Plena Inclusión Aragón, especialmente a Esteban, que nos regalan una canción, que nos regalan un videoclip que lleva un mensaje directo al corazón. Y es que, a pesar de las dificultades, a pesar del COVID-19, el camino es vivir juntos, es compartir, es crecer. Y así lo dice esta canción que está dedicada a todas esas personas que trabajan, que viven, que vibran por el movimiento social de la discapacidad intelectual o del desarrollo, y que pensamos que merece la pena. Superar las dificultades juntos. Creer en las capacidades de todos y todas. Dignificar las vidas con nuestro máximo valor, que es querernos, sentirnos, y por tanto también, en esta canción, ver que estamos todos juntos y juntas llamados a construir una sociedad mejor. También me gustaría agradecer a Fomento de Construcciones y contratar su apoyo. Sin él no hubiera sido posible este vídeo, pero lo más importante es que lo disfrutéis, que lo cantemos, que lo disfrutemos todos y todas juntos. Un fuerte abrazo. Cierto es que nos hubiera gustado presentar esta canción en otras circunstancias. Así estaba previsto el pasado mes de marzo, pero la crisis sanitaria nos obligó a posponerlo. Porque una de nuestras fortalezas siempre ha sido adaptarnos a la realidad que nos toca vivir, que no es fácil ni es sencilla. Esta canción está compuesta e interpretada por distintos profesionales de Plena Inclusión Aragón y cantada por personas con discapacidad intelectual, familiares y voluntarios, y que ha sido posible gracias al compromiso de la delegación aragonesa de FCC, una empresa que cree y practica la inclusión. Y con la colaboración del Ayuntamiento de Zaragoza. Personas diversas, venidas de diversos ámbitos, construyendo una sociedad más justa y solidaria. Eso es la inclusión. Y por eso Plena Inclusión somos todos y somos todas, como dice el estribillo de la canción. Y por eso no nos paramos. Que siga la música. En FCC Medio Ambiente llevamos muchos años trabajando para poner en marcha programas que incorporen todo tipo de talento a nuestra organización. A día de hoy podemos decir con orgullo que somos más de mil personas con capacidades diferentes las que estamos incluidas en un colectivo de aproximadamente 30.000. Todo ello con la ambición y el objeto de hacer de nuestras ciudades sitios más vivibles, de nuestras sociedades, sitios y entornos más libres y más seguros. Muchas gracias a todos y a todas por colaborar con este proyecto.